Virgin Mobile presenta Virgin Mobile Chaolin Presentamos Chao Pin Llegó, llegó Whatsapp Chaolin Hace un tiempo Solo un selecto grupo dominaba una técnica para chatear llamada Pin Pero ahora hay mucho más que chats Y por eso un Virgin Mobile Chaolin Usa Whatsapp y no un Pin Con Whatsapp no importa el teléfono que tus amigos usen Y en Whatsapp verás tu foto de perfil Chaolin Y porque es tan Chaolin que puedes enviar voz y video sin fin Llegó Whatsapp de Virgin Mobile La técnica favorita de un Chaolin Para decirle chao chao adiós al Pin La técnica favorita de un Chaolin Hola ¿H warum im 거죠? ¿Cómo imedicion? Mira La técnica favorita de un Chaolin 了o